Hola, sean todos bienvenidos a la octava edición del Encuentro Latinoamericano de Música Coral. Hoy tendremos nuestra primera entrevista de los directores participantes en el encuentro y con nosotros nos acompaña Ana Patricia Carvajal de México, maestra y directora del ensamble coral Boche in Témpore. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y espero que lo que compartamos en este espacio nos ayude a todos a tener diferentes perspectivas, a sumar ideas, a ver otros puntos de vista, a escuchar opiniones diversas y poder así ir construyendo nuestra manera de hacer música coral. Yo creo que el hecho de tener que cantar con otros, por definición, te obliga a escuchar el entorno en el que estás para poder ser parte de ese entorno y estoy hablando de algo que técnicamente se llama el empaste, el empaste coral, ¿no? Para tú lograr ser parte de una cuerda, llámese soprano, contraldo, mezzo-soprano, tenor, varito, no bajo o lo que sea, tú tienes que escuchar a tu alrededor para poder empastar y para poder integrarte en esa cuerda y no ser tú con los demás, que no se escuchen varias voces. ¿Qué papel juegan los coros en la promoción de la inclusividad y diversidad? Vamos un poquito conectado con la primera. Yo creo que los coros son un espacio muy propicio para este tipo de, digamos, de trabajo en la sociedad. Porque en un coro, pues, las personas ingresan al coro porque hacen una prueba muy sencilla, ¿no? Es para ingresar. Y se quedan en el coro por disciplina, por trabajo, ¿no? Por eso. No es que la gente sea súper, todos canten súper bien, no. Y uno no hace una prueba ni psicológica, ni tampoco piden los datos de la sexualidad de cada persona, ni tampoco del nivel socioeconómico ni donde trabajan, ¿no? O donde viven. Bueno, al menos en mi caso, ¿no? Entonces, tú confías en la persona porque la persona llega, canta y quiere estar en tu coro. Estamos haciendo esto porque amamos la música coral. Todo lo que implica hacerla, eso es la consecuencia, digamos, o lo que se necesita hacer para lograr lo que nosotros tenemos en el corazón, en la mente, ¿no? Lo que queremos hacer con el sonido. Y lo otro, pues, hay que moldearlo y hay que reconocer que tiene que suceder para que todo eso se sume y podamos construirlo. Lo que he dicho toda la entrevista, queremos compartir. Y a partir de ese compartir con otras agrupaciones, crecer, conocernos más, porque el hecho de exponerte y de plantarte en un escenario, sea este cual sea, te da la oportunidad de darte cuenta qué tanto eres lo que dices ser o qué tanto puedes hacer la música que has estado estudiando durante un determinado tiempo. Y escuchar a otros me parece sumamente importante porque me parece que las personas, o sea, los coralistas y los directores escuchamos pocos coros. Vamos muy poco a conciertos de otros coros. Entonces, a mí eso me parece fundamental, me parece que es muy importante centrarse y escuchar y ver qué hacen otros coros. Muchísimas gracias por la invitación y pues nos vemos pronto por allá. Chau.